Es una monografía que está ahora mismo recién finalizada en la edición y que se pueden descargar ya los socios de la página de las publicaciones de la AEC que se titula Bases para la elaboración de una memoria de gestión. Surge como iniciativa de los propios socios, de compañeros nuestros, cirujanos, que han tenido la oportunidad o la necesidad de presentarse a un puesto de jefe de sección o de jefe de servicio y un poco no tenían la experiencia o no conocían cuáles son los distintos puntos o apartados en los que tenían que basar la elaboración y la presentación de la memoria. A base de múltiples cuestiones, preguntas que nos han hecho y solicitud de información pensamos que la mejor forma que podíamos contribuir a resolver esta cuestión era la realización de una monografía con todos los puntos, todos los apartados que creemos, en nuestra opinión, que debe tener una memoria de gestión para alguien que se presente a optar a un puesto de responsabilidad de este tipo. Lo que pretende la memoria es dar una serie de directrices porque la gente, los compañeros que quieren presentarse a puestos de gestión, jefes de servicio, para jefaturas de unidad, de sección, pues no tenían demasiado claro muchas veces qué es lo que tú debes incluir en una memoria y entonces, bueno, pues se va a dar unas líneas generales. Entonces, pues habíamos dividido la memoria en tres apartados que consideramos que debe aparecer en todas las memorias, es lógico, que tú cuando vas a gestionar una unidad, pues sepas de qué recursos dispones, ambienes estructurales, recursos humanos, en fin, de lo que tú tienes, luego cómo vas a, digamos, a organizar esa unidad y luego el tercer bloque y último era cuáles eran las herramientas de gestión que tú tienes para eso. Entonces, esas son las tres grandes partes de, digamos, de la memoria, pero claro, eso se le ha encargado a una serie de expertos en cada uno de los temas, pero luego viene el tema de cómo ensamblas eso. Y entonces hay otro capítulo en el que da una serie de directrices de cómo cohesionar esos tres capítulos en, digamos, en lo que es la memoria de gestión. Y, en fin, pues al final siempre hemos puesto lo mismo, que eso es una orientación y que luego cada candidato debe personalizar esa memoria en función de sus características personales, lógicamente tiene que potenciar sus cualidades, y en función del puesto y del hospital al que opta. Y en esencia lo que siempre la pretensión es la monografía, así sea. Entonces, nuestra intención siempre es difundir lo que es la cultura de la gestión, de la calidad y de la seguridad del paciente entre todos los cirujanos. Pensamos que los cirujanos tenemos muy claro cuando nos formamos, tanto en la carrera como durante el periodo de formación de residencia, cuál es que nos formamos para una labor asistencial. Y como cirujanos, pues a indicar las operaciones adecuadas y a realizarlas con los estándares de calidad que debemos hacer. Luego hay otra labor que también sabemos que tenemos que hacer, la tenemos incorporada a nuestra forma de trabajo, que es la labor docente. Enseñamos a los estudiantes de medicina, enseñamos a los MIR. Y la labor investigadora. Sabemos que dentro de nuestro trabajo, pues tenemos que recopilamos series, diseñamos estudios prospectivos y es otra labor que también la tenemos como dentro de nuestro trabajo casi cotidiano. Sin embargo, la labor de gestión, saber cuánto cuesta lo que estamos haciendo, saber qué herramientas pueden hacer nuestro trabajo más eficiente, saber qué recursos necesitamos para conseguir esos objetivos, parece como que siempre lo delegamos en el jefe de servicio, en el jefe de sección, en el gerente o personas alejadas a nuestro trabajo diario. Y lo que pretendemos con estas herramientas, en concreto con la monografía que estamos presentando, es que esa cuarta dimensión del cirujano entre a formar parte del trabajo cotidiano. Y ese es otro de los objetivos que nos hemos planteado. Están puestas en la página web de la sociedad, de la ECE. Y en principio sí que es verdad que solo es accesible para los socios de la ECE. O sea, entras con tu clave, con tu código, y entonces puedes acceder a esa página y descargarte toda la memoria y sin problemas. Pero sí es verdad que no es accesible a, digamos, a profesionales o a personas que no pertenecen a la asociación. Gracias.